Quien comienza el día orando, termina el día agradeciendo. Vamos a dedicar un minuto a Dios y pedir protección para este martes que empieza. Oremos juntos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por otro martes que comienza. Te agradezco por respirar, por estar vivos, por poder disfrutar un día más de vida. Gracias por el don de la vida. Mientras muchos solo deseaban despertar, Tú me has concedido, una vez más, el privilegio de estar de pie y seguir hacia mis sueños. Padre Eterno, ve delante de mí. Sé mi protección, mi socorro y mi guía. Rompe todas las barreras y trampas del enemigo, permitiéndome alcanzar el propósito que has destinado para mí. Nada sacudirá mi fe, mientras permanezco firme en tus promesas. Por favor, abre mi visión para que pueda ver los lugares donde debo permanecer y donde debo salir. No permitas que insista en cosas que no son para mí, sino permíteme insistir en tus promesas y propósitos. Confío en todo lo que Tú has escrito para mi vida. Esto es lo que te pido, hoy martes. Gracias Padre, porque siempre escuchas mis oraciones. Hoy será un día maravilloso, porque Tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, gracias por llegar hasta aquí. Dios te dice hoy, Conozco tus preocupaciones y sufrimientos. No tengas miedo de los problemas que estás pasando. Solo es una prueba. Permanece fiel. Yo sé los planes que tengo para Ti. Aunque no todo esté saliendo como planeabas, confía, yo voy delante de Ti, respaldándote, bendiciéndote y llenando tu vida de paz. Solo decide en este día llenarte de fe. Suelta todo aquello que perturba tu corazón, porque yo haré nuevas todas las cosas. Permanece fiel. Siempre. Si lo crees, escribe. Yo confiaré. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, comparte esta oración con tus amigos y familiares. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe amén en los comentarios. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!